Tú eres la persona que decide levantarse en luz, en cambio, en esperanza, o quedarse en la cama como viviste ayer o como viviste antier, o abrirle ese espacio a la esperanza, decirle, oye, como que necesito de ti, necesito que te levantes porque hay mucho terreno, muchos días en este nuevo año donde eres necesaria, la esperanza es necesaria y es crucial, no solamente para iniciar proyectos, sino para mantenerlos y concluirlos. Fíjate que bueno que lo estás recordando, porque habrá por ahí mamás que ya tienen años pidiendo que ojalá este muchacho quisiera irse a trabajar, ojalá este muchacho cambie de carrera, o sea, están esperando muchos cambios en el otro, pero es uno mismo el que tiene esa decisión y tiene que elegirlo. Sí, porque sería tan fácil empezar a culpar a la vida, a las situaciones, a la familia, a los amigos y de mi situación actual, en lugar de decir, yo mismo soy el que está decidiendo sentirse como me estoy sintiendo, porque sabes, nadie, nadie puede lastimarte, ni hacerte daño, ni hacerte sentir miserable si tú no quieres, el poder aquí de la decisión. A mí me pueden decir mil cosas, la que está caminando ahorita en el parque, puede venir y comentarme que soy una persona tal vez sin futuro, sin cualidades, sin esperanza, pero si yo no tomo eso, ese regalo para mí, pues no pasa nada. Si a mí vienen y me empiezan a decir mil cosas y yo desde mi corazón sé que no me corresponden a mí, yo simplemente las hago a un lado. Entonces no tengo que echarle la culpa a lo que está afuera, porque lo que está afuera no está afectando mi interior, porque yo lo estoy decidiendo. Entonces en este nuevo año tenemos muchos sueños, muchas aspiraciones, pero van a venir situaciones que van a estar en tu contra. O sea, eso es algo que también viene. Pero ¿qué es lo más fuerte? Lo que más perdura es esta parte interna de decisión, de aunque vengan situaciones difíciles, yo soy el que decido permanecer, perdurar, hasta ver lo que yo tengo planeado, cumplido. Yo siempre le digo a los niños, ahí donde enseño o de algún taller, que escriban, escribe lo que quieres ver, escribe cómo quieres que sean tus amigos, escribe cómo quieres que sean tus papás, vete a ti mismo y decir, esto es lo que anhelo, esto es lo que... Y día con día velo en tu vida, aunque en una manera inmediata no puedas percibir el cambio, desde esos ojos internos que son los ojos de la fe, empiezas a verlo, a verlo, día con día. Y poco a poco todo lo que tú anhelas, sueñas, deseas, va a conspirar a tu favor y lo vas a ver manifiesto. Claro, yo creo que desde ahí, fíjate, con la intención con la que uno empieza una acción, ¿verdad? La intención, ¿con qué intención me levanto, con qué intención proyecto para este año en mi vida personal, en mi vida familiar, a lo mejor con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos, con mis padres, con mis cuates, ¿no? Yo creo que sería muy importante con qué intención, desde ahí empiezas a dejar huella en ese proyecto. Y luego, ahora sí, después de la intención viene la motivación, ¿verdad? Yo me motivo, o sea, traigo las ganas, traigo el interés, traigo la energía, para lograr, pues no sé, tantas metas que usted pueda tener por ahí. A mí me encantó esto que dijiste, yo ya no me quiero sentir así, a lo mejor habrá gente que está muy triste, gente que pues ha perdido proyectos, ¿no? Oportunidades, pues ya no me quiero sentir así. ¿Cómo necesito, qué necesito hacer para fortalecerme? Yo creo que esa es una de las preguntas y ahorita nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos. ¿Cómo le hago yo para fortalecerme más para este año? Así que no se mueva de ahí, esto es... ¡Abrazando la vida! ¡Claro que sí! En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226, en Colonia Las Fuentes, o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Yo siempre le echo en Gasco, porque siempre me rindo, yo les tengo confianza, y ay, ay, ay. Mi tanque siempre está bien llenito, póngase al tío. El servicio es inigual, deje ya de batallar. Si la gasolina es Gasco, obviamente quiero yo todo contigo. Gasco irá. Gasco, donde se genera confianza. Visítanos para atenderte como te mereces. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073. Frontera limpia, Piedras Negras. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Y una de las cosas bellas y hermosas es poder escuchar a una persona, un profesional que nos dé el norte, la guía. Por ejemplo, ahorita mencionábamos, habrá personas que les cuesta mucho hacer un proyecto o yo ya no me quiero seguir sintiendo así. ¿Cuál sería, pues si hay una llave, cuál sería la llave para poder entrar y desafiar todos estos retos? Entonces, fíjate, la llave que abre esa puerta es la que tú tienes. A veces empezamos a decir, oye, tú abre esa puerta por mí. Tú ayúdame a emprender ese camino, ayúdame a darme el norte. Pero tú la tienes. Tú tienes habilidades, cualidades, virtudes, valores que te hacen único y diferente. Y fíjate, algo de lo más triste que puede existir es que una persona que tenga todo ese cofre de tesoros nunca lo abra para compartirlo a las demás personas. Tú tienes esas cualidades, tú tienes esos valores, tú tienes todas esas virtudes. Y todas esas virtudes son las llaves que te van a llevar a ti a sentirte pleno, a sentirte feliz, a sentirte realizado. No solamente para este año que viene, sino para la vida, exactamente. Pero la tienes tú, la tienes tú en tu poder. Y esa autoridad ya te ha sido dada a ti. Por simplemente haber nacido, ya tienes todas esas cualidades. Solamente hazlo, disfrútalo, actúa. Y qué bonito, ¿no? Porque yo veo así como la llave que abre el cofre donde hay muchas herramientas. Y si esos son dones que nos dieron a nosotros, pues hay que ponerlos al servicio de los demás. Correcto. Y yo pienso, Pedro, que no hay que pensar como en poquito. Ahorita ya en este año es soñar en grande. Eso. Qué importante es que tú sueñes, que tengas sueños, aspiraciones, proyectos. Y a lo mejor en un inicio pueden parecer como inalcanzables o, ¿por qué yo puedo estar soñando si ni siquiera terminé mi carrera, ni siquiera tengo tales habilidades? Sueña en grande. Y yo creo que aquí una clave muy importante es que podamos tener también metas a corto plazo y también disfrutar los pequeños logros. A veces no llegamos tan rápido a la meta, pero sí puedo tener un pequeño logro. Y aunque las personas no me digan a mí que hice las cosas correctas o que hice las cosas bien, qué importante es que yo mismo, Pedro, yo mismo pueda darme ese premio de que, oye, ahí vas campeón. Claro. Ahí vas. O sea, a lo mejor no estás donde deberías de estar, pero al menos... Pero ya nos movimos algo. Oye, es qué bonito, porque eso sería como darnos un homenaje, ¿no? Un caprichito, un vamos a celebrar. Digo, si son 15 pasos, llevamos 5, pues vamos a celebrar el avance, ¿no? Dirían los conductistas, es un reforzador, ¿no? O sea, estoy haciendo una conducta que va bien, ¿sí? No estoy allá, pero pues estoy ahí. La vez pasada una persona me comentó eso porque tenían que estar muchísimos días en el rancho sin tener que bajar a la ciudad y uno decía, es que todos los días que faltan y todos los días... Y otra persona así de la nada comentó, pero no acabas de llegar, ya hay días que han transcurrido. Entonces, como que, ájale, o sea, me sorprendió. Date cuenta, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta del avance y no agradecemos el avance. No estás en donde estabas, ya no estás en la misma condición. Desde el momento en que tú decides cambio, ya las cosas están conspirando a tu favor. Entonces, aquí la segunda parte sería mantente en ese cambio, mantente en esa manera diferente de ver las cosas y ver la vida. Aparte, yo pienso que el hecho de estar escuchando este tema, su mente ya no está en donde estaba, ¿eh? Exacto. Ya le dimos un empujón, ya va para adelante. O sea, el hecho de decir, oye, pues si hay gente que puede hacer esto, yo, ¿por qué no? Exacto. Y el hecho de usted darse cuenta, el insight que hablan los psicólogos, ya me di cuenta, o sea, que ya no soy el mismo, ya pienso distinto, tengo un paradigma, tengo una idea, tengo un esquema diferente. Ya pienso distinto porque dejo de escuchar las voces que me están diciendo que no puedo, que no voy a llegar, que no soy suficientemente talentoso, que no tengo la piel, los rasgos físicos de los modelos de la televisión. O la cinturita soñada. Sí, o sea, y hay muchas personas que se frustran y se sienten miserables y fracasados porque no están en su peso ideal y hasta que estén en su peso ideal y hasta que estén con la persona que, según esto, los van a hacer felices, no van a, no disfrutan la vida. Y qué importante es esto porque muchas veces hasta que no tengo la aprobación del otro, hasta que no tengo el aplauso del otro, no soy pleno y no soy feliz. Cuando la felicidad depende completamente de mí. Fíjate que me gusta esa posición en la que nos deja porque a veces encontramos personas que dicen es que vienen, esta gente viene y me hace enojar. No, 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 quien venga a hacerlo enojar, lo único que le viene a enseñar es de que usted no se ama lo suficiente, ¿sí? Bueno, y ahora en esta búsqueda, pues también me voy a aprender a amar. Voy a aprender a amarme lo suficiente como para seguir disfrutando la vida a pesar de que otra persona comparte la misma vida que tú. Tú sigues cantando tu canción, tú sigues escribiendo tu historia, tú sigues escribiendo tu destino, tu futuro, a pesar de que haya antagónicos en tu vida. A pesar de que esté ahí esa persona fuerte diciéndote que no, pues tú más fuerte dices que sí. Tú más fuerte empiezas a ver desde lo interior tus fortalezas, tus cualidades y decidir quedarte con el papel principal de tu vida. Claro. O sea, es tu vida, es tu destino y gracias a Dios se está escribiendo toda vida. A mí, eso a mí se me hace maravilloso porque muchas personas se quejan de la historia de terror en la que están. Claro. Como si ya se hubiera escrito el final y el final se está escribiendo ahorita y ahorita la vida nos está dando este nuevo comienzo que es este año. Oye, qué bonito eso. Qué regalo, ¿verdad? Sobre todo usted es la que puede escribir el final, nadie más. Tú lo estás escribiendo. Y una de las cosas también muy refrescantes, ¿no? Darnos cuenta de decir, oye, entonces yo sí puedo cambiar. Yo sí puedo cambiar porque, fíjate, hay veces que yo he visto que puedo cambiar cuando hago ciertas cosas. Yo ya he visto que tiene resultado tener una buena actitud. Yo ya he visto y tengo que recordar lo bueno. Bueno, ¿de dónde he salido? No, es que esta vez sí está bien difícil. A veces empiezo a decir, es que esta vez sí está bien difícil. Acuérdate de las cosas que también estuvieron bien difíciles y saliste de esa situación. Acuérdate de dónde ha salido para que recuerdes que tú también tuviste habilidades y fortalezas para poder dar esos brincos y las puedes ejercitar ahora. Y que estos desafíos, estos retos que vamos a tener en el 2018, pues no sé, alguna crisis, algún conflicto, un problema, gente que nos va a venir a enseñar cosas que, pues, híjole, gracias, le agradezco a este señor que habló mal de mí. Y, pues, eso hasta me ayudó, avancé, discutí y hasta me ascendieron. O sea, hay que pensar en lo positivo. A pesar de que las cosas sean dolorosas o difíciles, hay que superarlas y hay que vencerlas. Nunca pensar que la vida me está quitando. La vida te está dando, aunque tus ojos físicos estén diciendo que hubo una pérdida, que hubo un dolor que es insuperable. O sea, si tú tienes la actitud de decir, la vida me da a pesar de que estoy viendo lo contrario, las cosas yo voy a empezar a vivirlas diferente. Hay personas que piensan que porque no están con alguna persona que creen que les podía dar la felicidad, ya van a sentirse completamente tristes y devastados. No, la vida siempre te está dando una oportunidad. A lo mejor te libraste de mucho. Y qué importante es que tú lo veas y que tú lo creas desde tu interior. La vida siempre te está dando y está conspirando a tu favor porque tú lo estás decidiendo. Guau, yo hasta lo escribí ya. La vida siempre me va a dar a pesar de que me quite. Siempre. Yo creo que eso es la fortaleza, la resiliencia, ¿no? La resiliencia. Y a veces la tenemos tan fácil y no la vemos en nuestra familia, Pedro. Cuán importante es que podamos ver que a pesar de que nuestra familia no es perfecta y ahorita que estamos disfrutando este ambiente de familia, nuestra familia a lo mejor no es perfecta, pero sí tenemos mucho de qué estar agradecido con ellos. Hay personas que de repente vienen conmigo y me dicen que toda mi vida es fea, toda mi vida es terrible. Y hasta que no hacen contacto con esa parte del agradecimiento, oye, las manos que te cargaron, las personas que te llevaron a la escuela, que te cuidaron, que te alimentaron. Y cuando empiezan a tener esa actitud de agradecimiento, empiezan a decir, guau, o sea, realmente soy una persona afortunada. A pesar de que mi vida no es como la de la otra persona, sí tengo mucho de qué estar agradecido. Porque principalmente estoy aquí, estoy ahora, yo siempre les digo, hay un músculo que se está moviendo solo, el corazón, la sangre está corriendo por tus venas, estás percibiendo con tus sentidos y eso es un privilegio, el estar aquí. Y sobre todo, pues un milagro, ¿no? Es un milagro. Tú eres un milagro. Así es, y a veces encontramos de que hay problemas tan viejos, tan enraizados, que tendríamos que, pues, tener una mirada más profunda, ¿no? ¿Cómo arrancar de raíz todo esto? Sí, y empezar a quitar todo el bugrero, por decirlo de alguna manera, y empezar a ver cuáles son las fortalezas que tengo. Fíjate, y muchas veces las fortalezas que yo tengo son las fortalezas que me han heredado mis familiares. Yo tengo la fuerza, el vigor que tiene papá, aunque mis sentidos físicos me digan que no, yo no soy tan valiente. Dentro de ti, cuando tú te contactas con esa fuerza de papá, tú la tienes. Tú tienes la fortaleza de mamá para poder llegar a donde ella llegó. Y salir adelante. Y salir adelante. Y ahora sí, con la fuerza de papá, con la fuerza de mamá, con esas ganas de vivir que ellos nos han dado, puedo tener la capacidad de cortar de raíz todo lo que estorba, todo lo que no me ayuda. Y ahora, fíjate, en la vida, imagínate, de todos los lugares del mundo, estás aquí y ahora en donde te toca estar, y tú estás decidiendo estar en donde estás. Tú estás decidiendo, tu presente es una representación de una idea, de una fe que tuviste en el pasado. Ahorita tú estás aquí y ahora, y estás decidiendo libremente tu camino y tu destino. Si tú no eres pleno con lo que estás viviendo, elige cambio, 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 cambio. Y ese cambio, cuando tú realmente lo deseas, te va a llevar a la plenitud y a la felicidad. Cuando tú lo decides. Así es. El poder de la decisión. Fíjense qué valioso es hacer este análisis y sobre todo, yo les dije que este programa va a ser de colección, lo van a tener que guardar por ahí, luego lo bajan de la red, ahí de YouTube, y pues para que lo guarden y lo vuelvan a revisar, yo lo voy a revisar varias veces, incluso me va a ayudar para mucha gente que también lo necesita. Qué padre eso, cuando uno se da cuenta de que, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? A lo mejor hay gente que está enojada porque, ¿por qué llegué yo hasta aquí? A estar tan enfermo, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué perdí mi familia? O sea, o tengo una adicción y no la pude controlar. O sea, ¿cómo es que yo llegué hasta aquí? También habrá otras personas que dicen, guau, yo no pensé que hubiera llegado tan rápido, tan pronto a lograr esto, pero pues lo nos lo acaba de decir ahorita Saúl, ¿no? Uno elige, ¿sí? Si no se había dado cuenta, chéquese muy bien alrededor, en dónde está, cómo se siente usted acá mentalmente, cómo está su corazón, cómo está su cuerpo, cómo está su salud y sobre todo, agradezcase si avanzó y si no, pues hay que comprometernos. Agradezco la posición en la que estoy. Si no he llegado, ¿sí? Allá voy. Allá voy y estoy contento con lo que estoy viviendo ahorita. A lo mejor soy de los primeros, a lo mejor soy de los últimos, no importa cuándo termine la carrera. O sea, lo importante es que siga caminando, un pie tras otro pie, y el que aunque de repente puedas decir, es que los demás corren, los demás, pues usted a lo mejor trota, a lo mejor usted camina, a lo mejor se arrastra, no sé, pero lo importante es la actitud, la que usted está teniendo para poder llegar hacia donde están sus sueños y sus deseos. No tienes que medirte ni compararte con los parámetros del otro, porque tú tienes tus propios parámetros, ¿sí? O sea, es como en el reino animal, o sea, el pescado es excelente para nadar, las aves son excelentes para volar, hay animales que son excelentes para caminar. Entonces, si yo estoy anhelando vivir en el agua cuando no tengo aletas, pues la vida va a ser completamente complicada, pero si tú haces lo que te toca hacer y disfrutas lo que te toca hacer, vas a poder encontrar que tienes mucho por qué vivir, qué agradecer y que puedes tener contentamiento en la vida. Eso, oye, es que bonito eso, yo me fui con el pececito, ¿no? Si usted es pececito y se quiere subir a un árbol, digo, señor, por favor, usted es pececito y al agua, vámonos. Exacto. Y si usted es un changuito y quiere meterse al agua con los pececitos, usted váyase al árbol, vámonos. Yo creo que cada quien tiene su sintonía, su resonancia, su vocación, ¿sí? Este, pues hay, habemos personas que tenemos una vocación y gracias a Dios por esa vocación, pero hay otros que no tienen otra vocación, ¿sí? O sea, que hay que abrazar lo que uno tiene. Abrazar lo que uno tiene, yo creo que eso es clave. Y amar eso, esa condición en la que tú estás, verte al espejo y decir, me gusta, me cae bien ese sujeto, a lo mejor no tengo el cuerpo, pero amo a esa persona que está ahí porque es un privilegio ser yo, así como estoy. Y fíjate, yo creo que es todo un trabajo y es todo un proceso aprender a verme al espejo y tener contentamiento. Hay niñas, me ha tocado ver y me impresiona, muchachas hermosas, o sea, realmente hermosas. Y he estado en congresos donde se han levantado y han testificado de que han tenido deseos suicidas porque se sienten personas sucias, se sienten feas, se sienten no valoradas, no queridas, porque aunque ellas físicamente son maravillosas, muy bonitas, y todo mundo les puede decir que son muy bonitas, ellas mismas han decidido creer lo que está en su mente. Y llegan a cometer cosas terribles y a sentirse terrible, inclusive a terminar con su vida por cosas que son ideas irracionales, cosas que no son reales. Y así como este ejemplo, todos tenemos áreas en las que no vemos claramente. Y a veces empezamos a escuchar voces que aturden. Y depende de nosotros seguir en esa sintonía de recepción de esas ondas tóxicas o decir, este cablecito yo lo corto porque no está siendo edificación para mi proyecto. Entonces, esto yo decido cortarlo de raíz, como hablábamos ahorita. A mí me gusta esa actitud de poder cortar de raíz porque van a entrar muchas variables. A lo mejor vienen algunos problemas, algunas personas que vienen a hablar con algo que te vuelve, te regresa la inseguridad, la desconfianza y la falta de respeto. Así que aléjese de ese tipo de actitudes y sobre todo, nada más no se me mueva de ahí, vamos a continuar nosotros acá en Abrazando la Vida. Eso. Abrazando la Vida El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Nuevo Derm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuevo Derm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. 5667 ¡Llamo ya! Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 878-123-4567. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. Espero que ustedes ahí en su casa se la estén pasando muy bien. Que estén ahí, pues con la familia, pues proyectando. A lo mejor algunos andan despidiendo familiares, ¿verdad? Porque ya regresan a sus casas. En el recalentado. En el recalentadito. Ay, qué rico. Pero, pues bueno, vamos a seguir aquí celebrando la vida, celebrando este inicio de este año 2018 para todas las familias que nos ven y nos siguen. Y, pues, agradecer su preferencia. Y, pues, vamos a continuar con este tema que estamos ahorita comentando sobre los nuevos retos y desafíos personales. Y, sobre todo, una pregunta. ¿Cómo poder garantizar el triunfo en un proyecto personal, por ejemplo? Fíjate, yo creo que es algo muy importante, Pedro, y muy bonito, es que podamos ver que ese dar que nosotros podemos entregar a las demás personas es para las personas, es para los demás. Cuando yo me doy a las personas, cuando yo me doy con propósito, cuando yo me entrego por el simple hecho de apoyar y de ayudar, yo creo que ya tenemos garantizado el éxito. Porque el éxito no depende de un resultado, sino depende de una actitud correcta. Primero está el bien ser. Y después, a lo mejor los buenos resultados vienen después. Pero el tener una buena actitud y empezar a darme a las demás personas, yo creo que eso garantiza gran parte del éxito. Mi plenitud está en trascender en el servicio a las demás personas. Entonces, cuando yo me preocupo en sí dar una actitud o un servicio de amor, yo creo que ahí ya la tengo ganada. Entonces, pienso en eso, en poder desprenderme de mí y entregar a las demás personas. Y ahí yo puedo encontrar inclusive sentido de vida, sentido de vida. Yo vengo aquí a la tierra a servir. Y cuando yo me posiciono en el servicio, todas las cosas, todas mis cualidades, todas mis virtudes van a empezar a surgir. Porque es como la vida y la naturaleza, como Dios las puso en ti para las demás personas. No viniste para hacerte feliz a ti mismo solamente. También viniste a complementar la felicidad de las demás personas. Oye, es que bonito eso y sobre todo, señor, usted es bueno para la mecánica, usted es bueno electricista. Pues esa habilidad, ese don que Dios le dio, póngalo al servicio de los demás. Sí. A través de su trabajo, a través del apoyo, de la cooperación, de la solidaridad, de la fraternidad. Puede hacer una obra también de ayudar a alguien que necesita eso. Ajá, y con entusiasmo, y con entusiasmo. A lo mejor no, ese apoyo a las demás personas no te lo van a pagar. La vez pasada me dio mucha risa porque estábamos terminando una reunión. Y llegó una persona y dice, no hombre, oye, pues mi esposo que ahorita se les compuso el carro y pues me trajo, pero pues no tengo quien me lleve a la casa. Y otra señora que estaba a un lado le dice, ¿y cómo le vas a hacer? Se me hizo bien chistoso, en lugar de decir, oye, yo te llevo, te voy para el taxi, te voy con el Uber. Y una persona que podía llevarla. Y ahora, bueno, a mí no me vengas con líos. Yo te llevo, pero a veces es algo tan sencillo que podemos hacer porque estamos agradecidos con la vida. A lo mejor específicamente a la persona que le está haciendo el favor, no te lo va a regresar esa misma persona. Pero la vida te lo va a dar, porque lo mismo que tú siembras en la vida, lo vas a cosechar. Así es. Esa es una ley, es una ley universal. Claro. Y aparte, una de las cosas también hermosas, si usted está recibiendo mucho de la vida, usted, ¿qué le está dando a la vida? ¿Sí? Digo, hemos recibido este año a lo mejor trabajo, abundancia, prosperidad, tantas cosas que hemos recibido. Pero ahora, ¿yo qué le puedo dar a la vida? Tiene porque da. Eso es algo muy importante que podamos ver. Muchas personas, inclusive sin darse cuenta, dan y dan y dan y están en ese principio, en esa ley de la siembra y la cosecha. Y de repente tienen una abundancia por esa actitud, por actuar de esa manera. Qué importante es que nosotros podamos pensar que somos personas que podemos ayudar, que podemos bendecir a otros. A veces son con las simples palabras, Pedro. Sí, el buen deseo. Las palabras, fíjate, qué importante es poder entender y actuar de una manera apropiada y prudente, que nuestras palabras conspiren a nuestro favor. Yo quiero el bien para mis amigos, para mis sobrinas, para mis vecinos. Y empiezo a hablar cosas, palabras de ánimo y de vida. Hoy, en la mañana, me gustó muchísimo que estaba viendo a mis sobrinas con unas muñecas y mi sobrina pequeña, tiene tres años, le decía a su muñeca, princesa, estás hermosa, eres bien valiente, puros piropos. O sea, yo no sé dónde sacaba tantos y tantos y tantos piropos. Y la veía y decía, es lo que escuchaba mi hermana. Claro, claro. O sea, es de lo que se está constituyendo internamente. Es de lo que es. Entonces, y ella llega a hacer lo que está diciendo. Entonces, analiza tus palabras y muchas palabras que de repente estás pronunciando, a lo mejor no son las más adecuadas. Quítale el no puedes a tu hijo, o eres un bruto, o eres un ignorante. O quítate de aquí. Quítate de aquí. Tú no sirves para esto. Y empieza a cambiar y decir, a lo mejor se ha equivocado tu hijo, a lo mejor te has equivocado tú, pero no etiquetes. Cometiste una acción que a lo mejor no fue la más correcta, pero eso no define tu persona. Claro. No define quién eres, ni define tu destino, ni define, no define tu identidad. Tu identidad la tienes. Actúes o no actúes de manera correcta. Claro. Tú ya eres persona. Tú ya eres importante. Claro. Oye, es qué bonito y qué fuerte lo que estás diciendo, porque el amor es recíproco. Si usted ama dando confianza, pues espere recibir también confianza, ¿verdad? Si usted también ama dando seguridad, pues también. Pero nada más que tenga mucho cuidado, ¿eh? Porque también en una relación amorosa, si usted da infidelidad, pues espérese, porque lo mismo es recíproco. Así que tenga mucho cuidado en todo lo que está haciendo. Trate de dar lo mejor, ¿sí? Al final de cuentas, eso se multiplica. Y lo que haya dado, aunque sea poquito, lo va a recibir multiplicado. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando día con día? Si estás sembrando miedo, si estás sembrando duda, si tú estás sembrando engaño, cosas positivas o cosas negativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la semilla. A lo mejor tenemos siempre esa actitud de estar sembrando. Puedo decir, esto no me sirve, no me ha funcionado todos estos años, porque vivo una vida que es terrible. Pues cambia la semilla, cambia eso que estoy actuando día con día y digo, ya no me sirve esta manera de vivir. Y empieza a tener un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Que a partir de hoy, a partir de este día, yo pueda determinar en mi corazón que las cosas pasadas ya no afecten mi vida. Si yo a lo mejor soy una persona demasiado aprensiva, una persona que vivo en temor, que vivo en inseguridad, que vivo en miedo, en incertidumbre, empiezo a decir, yo esos pensamientos los voy a tirar al bote de la basura porque no los necesito para poder conseguir lo que han eliminado. Bueno, pues nada más hay que retomar, ¿verdad? Su corazón es tierra fértil, nada más ponga atención en qué semillita está sembrando en su corazón, porque se lo va a multiplicar. Así que no se mueva de ahí, nos vamos a un corte y regresamos. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Abrazando la Vida Cuando estamos juntos Con el cariño incondicional Con amor y esperanza Fuerte Coahuila es Fuerte, fuerte Coahuila es Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Esócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Por Supercham. Si sales de la ciudad en estas vacaciones, revisa bien tu auto y lleva siempre refacciones. Utiliza cinturón de seguridad y portasientos para los más pequeños. No utilices tu celular. Procura viajar de día. Respeta los límites de velocidad y señalamientos. Recuerda, reporta cualquier emergencia marcando al 911. Con viajes seguros. Fuerte Coahuila es. Fuerte, fuerte Coahuila es. Fuerte, fuerte Coahuila es. Piedras negras. Oigan, esperamos que ustedes también estén aprendiendo igual que nosotros. Yo aquí, bueno, ya me faltan hojas de todo lo que nos dice aquí Saúl Inocente. Y pues yo escribe y escribe, porque siempre tenemos que estar en esa actitud de aprender. Y pues bueno, nos estabas diciendo ahorita lo importante que es poder darnos cuenta qué es lo que estoy sembrando, porque tarde o temprano o lo voy a cosechar yo o lo van a cosechar mis hijos, lo que yo sembré. Sí, es muy importante que podamos tener eso, porque de repente nos quejamos de la vida. Nos quejamos de qué hay en nuestro huerto. Es que todo lo que está sucediendo aquí, es que, oye, ¿quién lo plantó? ¿Quién lo puso en este lugar? Entonces, no es para que tú vivas en condenación y que vivas pensando, fíjate la vida que he llevado y lo que he hecho. No, es simplemente para que podamos tener una actitud responsable y decir, necesito tener un cambio. Necesito tener un cambio. Lo actúo, lo camino y ya. Actúo diferente para tener resultados diferentes. Este pensamiento no me ayuda, no me ayuda. Y lo he visto constantemente, que no solamente me lastimo a mí, sino que lastimo a mi familia, lastimo mis sueños, lastimo los deseos, mi plan de vida. Pues lo aborto. Ya no quiero seguir viviendo de esa manera. Empiezo a tener un cambio en mi vida. Eso, yo pienso que hay personas que a lo mejor batallan o piensan, híjole, qué difícil ha de ser cambiar. Si usted metió la palabra difícil, va a ser difícil. O necesito ayuda, necesito que alguien me oriente, que alguien me explique. Bueno, pues hay que buscar también un buen libro, una buena compañía, un taller, un retiro, pues tantas cosas que se pueden hacer. Hay muchas herramientas, muchas herramientas, porque la vida es un desafío, como empezamos al principio. Es un desafío y muchas veces vas a vivir victorias en tu vida, pero va a haber ocasiones en las que no experimentas victoria. Va a haber ocasiones en las que va a ser difícil y a pesar de que tú vayas caminando, y hay personas que me podrán decir, es que yo me caí, yo me tropecé, yo lo que hice, yo metí la pata. Pues qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que puedes hacer, levantarte. Y si te caes mañana y si te equivocas mañana y si te das cuenta que eres muy imperfecto mañana, pues te vas a caer y lo que tienes que hacer es levantarte y ya. O sea, te sacudes, sigues caminando, pero lo importante es seguir, proseguir y reconstruirte. Reconstruirte. Reconstruye. Hay personas que me dicen, es que yo siento que mi vida está en ruina. Bueno, a lo mejor están todos los elementos tirados, todos los materiales, pero hay elementos, hay terrenos para volver a construir. Hay materiales. Hay materiales suficientes y depende de mí poder decir, aquí tengo recursos para tomarlos y actuarlos, y de repente, sin darte cuenta, lo que estuvo tirado en el suelo por mi actitud, por mi decisión, va a empezar a formarse nuevamente y con cambios que a lo mejor son mucho más provechosos, mucho más positivos que los que pude haber tenido antes. Pero depende de mí, reconstruyete. Así es. Reconstruye tu vida, reconstruye tus sueños, tus deseos. Es que me los rompieron, es que me los arrebataron. Reformúlatelos, replantéatelos y vuelve a creer, vuelve a creer que se puede. A pesar de que no salió el proyecto pasado, tiene otro y el que sigue va a salir. Y si no sale como quisieras, ya sabes cómo no funciona. Y la siguiente vez, la siguiente manera, va a ser mejor. Fíjate, esa actitud es muy reconfortante, muy higiénica, muy sana. Sí, porque a veces podemos encontrar personas que dicen, no hombre, profe, no hombre, Saúl, yo el año pasado hice un proyecto lleno de amor y me despreciaron todo mi proyecto y despreciaron todo mi amor. Lo peor que podrías hacer es tú despreciarte, porque las demás personas no te aprobaron. Entonces, fíjate, hay personas y yo me sorprendo mucho que viven para la aprobación del otro, para que las demás personas los vean y los conciban como personas exitosas. Y muchas veces hay un desgaste emocional, un desgaste interno por querer agradar a personas que no los valoran, que no los quieren, que ni en el mundo los hacen. Entonces, ¿realmente vale la pena eso? Pues no. Muchas veces tenemos a personas importantes alrededor de nosotros y no nos damos cuenta que por ellos vale la pena el esfuerzo, vale la pena hacer cambios, vale la pena mucho. Entonces, qué importante es que podamos reconocer todo eso, tomarlo y actuar diferente, poder reformular cosas, replantearnos cosas, hacer modificaciones y empezar a ver resultados diferentes en nuestra vida. Yo no quiero dejar pasar este día, este momento, hemos hablado de muchos términos y de cosas psicológicas, pero creo que una parte muy bonita y muy importante de este año, por la cual se celebran todas estas fechas, creo que es importante poder entregar este año a un poder superior, a Dios. Poder decir, este año, Dios te lo dedico. Fíjate, yo he visto muchas personas que hacen un proyecto y luego le dicen al líder espiritual, ven a bendecirlo, ven a bendecir el proyecto. Cuando nuestra actitud debería de ser que Dios, que esta persona maravillosa, venga a realizar ese proyecto del año en estos días. Entregárselo. Entonces, entregar tu vida, entregar este año y créeme que vas a ver resultados maravillosos, que las ruinas de tu vida se van a reconstruir, porque tienes dentro de ti y a favor tuyo la persona que puede transformar cualquier situación. Entonces, el mejor consejo que te puede dar cualquier psicólogo, cualquier persona, es entregar este año y entregarlo a Dios y empezarlo con fe, con esperanza, con la actitud apropiada, porque de esa manera te posicionas en el momento apropiado para poder recibir de la vida lo mejor. Y así va a ser. Así va a ser. Y sobre todo, tenga mucho cuidado. No ande por ahí buscando migajitas de amor. Enchúfese con el gran amor y ya verá que el efecto es contundente. Sí, sí, sí. Y pues, digo, lo hemos visto. Sí, vas a experimentar amor. A veces no sabemos cómo ayudar a las personas que están alrededor tuyo, porque realmente la manera en la que puedes apoyar al otro es siendo un conducto de amor, siendo un conducto de vida, de transformación. El amor lo transforma todo. Y es real. Digo, es real. Es real. Digo, afortunadamente ahorita el hombre necesita las muestras, las pruebas, las evidencias. Pues se está comprobando a través de laboratorios en diferentes universidades del mundo el efecto del amor en la química, en la forma del cerebro, en las células, el cómo se sanan cosas, el cómo se resuelven muchas cosas. Esperemos que este 2018 en ustedes haya más unidad, tanto en las parejas, en las familias, en las empresas, en los amigos, en los proyectos y que esa unidad de paz y sobre todo un gran respeto y amor por todos los proyectos que tengan planeados. Y yo creo que pues nosotros, digo, aquí estamos haciendo la chamba, lo que nos toca, ¿verdad? Pero ustedes hagan lo que les corresponde, ¿verdad? Muestras y éxitos. Tenemos un montón de poder hablar de casos de éxito de muchas personas que nos siguen y que en estos años, pues ya llevamos, fíjense nada más, hasta ahorita llevamos, aquí tengo, 597 programas. Y sería muy importante pues agradecerles pues su preferencia y sobre todo agradecer a este señor, primero a sus padres haberle dado la vida y estar aquí con nosotros. Y pues vamos a seguir en este próximo año. Seguimos, seguimos, seguimos. Claro, este, y sobre todo pues gracias y que tu vida esté llena de bendiciones en este año y pues que todos tus proyectos, tus sueños se hagan realidad y pues seguimos acá. Oh, igualmente, Pedro. Gracias. Lo mejor en el programa, lo mejor en tu vida. Gracias. La bendición de Dios para todos los que trabajan aquí. Así es. Disfruten ahí en casita. Y a celebrar. Bueno, pues hasta ahora esto fue Abrazando la Vida. Cuídense mucho y disfrute todo. Bye, bye. Bye. No, 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 no. No, 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 no.